Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias día de miércoles, pero lindo día porque tenemos un sol. Vamos a contar hoy cómo va a estar el tiempo, pero eso al final del programa. Bueno, vamos a contarles que las autoridades del gobierno provincial se reunieron con el Comité de Prevención contra la Tortura, quienes presentaron un protocolo de intervención sanitaria para ser aplicado en las comisarías de la provincia del Chaco. A partir de un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad a través de la División Medicina Legal de la Policía del Chaco, junto a la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud Pública, se llevan adelante operativos de atención a personas privadas de la libertad alojadas en las unidades policiales. Vemos el informe. Una reunión de la que participó la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, la Jefatura de Policía y el Comité contra la Tortura. Da continuidad a un trabajo que venimos realizando en conjunto desde el Estado y en este caso con la participación del Comité para el tratamiento de las personas privadas de su libertad en comisarías. Este, tuvimos el caso de gripe A, que fue abordado, que fue bien tratado a lo que se sumó Salud Pública, al Ministerio de Salud Pública en su momento. Y bueno, dándole continuidad a algo que tiene éxito para el tratamiento, hoy volvimos a reunirnos. Lo que hicimos hoy fue presentar un protocolo por parte de Sanidad Policial en el que intervinieron todos los vestamentos que había mencionado y con la colaboración del Ministerio de Salud Pública. Y también la intervención de este Ministerio a través de tanto de los hospitales como aquellos centros de salud de 24 horas. Lo que fijan justamente son las pautas de trabajo y bueno, vamos ajustando aquellas cosas que ameritan ser ajustadas. Bueno, y continuamos. Y distintas gestiones realizó el gobernador de la provincia del Chaco en Buenos Aires durante la jornada de ayer. En principio estuvo reunido con el CEO de Telecom con quienes o a quienes reclamó más inversiones en la provincia del Chaco a lo que los funcionarios de la empresa privada ofrecieron o acordaron con el gobierno de la provincia del Chaco un aporte de 150 millones de pesos en obras de infraestructura durante el presente periodo y hasta fines de 2020. Esto va a ser fundamentalmente para mejorar todo lo que sea tecnología y banda ancha no solamente en el interior de la provincia sino también en nuestra capital. También estuvo reunido con el subsecretario de Empleo de la Nación a quien reclamó por algunos programas que están retrasados obteniendo una respuesta inmediata del funcionario que le dijo que el viernes próximo, es decir, mañana, estarían llegando esos fondos a la provincia del Chaco. Vemos el informe. Esto era lo que lograba el gobernador Pepo en Buenos Aires. Primero y principal quiero agradecer a Telecom, a su presidente acá en Argentina, el hecho de poder recibirnos y sobre todo el rol que tiene Telecom en la conectividad y en la comunicación y lo importante que es para el país, pero por sobre todo para nuestra zona y nuestra región en generar los lazos que nos vinculen y que hacen al desarrollo. Por eso, en primer lugar, un poco entender y saber qué es el 5G, al que verdaderamente me sorprendió lo que va a ser en el futuro, pero también consciente del nivel de inversión que significaría eso. Y por otro lado, la posibilidad de que nuestro país y por ende nuestro Chaco tenga hacia el 2021 un plan de conectividad que permita tener señal 4G prácticamente en todo nuestro territorio. Eso es importante porque es un poco el planteo que también traíamos nosotros de ver cómo localidades que hoy están bastante alejadas podemos mejorar la calidad del servicio dentro de ese plan, cómo podemos priorizar y cómo podemos trabajar en forma conjunta. Y lo otro es lo importante que es en la formación de recursos humanos, en la generación de empleo y de trabajo, tener buena calidad en los servicios, tanto para las ciudades como también para las rutas, que es parte del plan que es Telecom. Nosotros desde nuestra empresa Ecom Chaco, al cual tenemos y disponemos de una red de fibra óptica, es la posibilidad de articular acciones de complementación para mejorar justamente el servicio que requieren los usuarios en mejorar la conectividad en todo el territorio provincial. Bueno, concretamente el cumplimiento del plan que lleva adelante la empresa. Me decía recién con quienes terminábamos la reunión que el plan es importante en cuanto a inversiones en dólares que lleva en el país y por ende parte de las mismas se van a llevar en Chaco. Ya hay cuatro localidades que están priorizadas, que son importantes para nosotros, como es Chorotis, que es una localidad alejada, Enrique Urien, que lo viene reclamando desde hace bastante tiempo, y después en el Impenetrable, Huichí y el Pintado, que es una zona de pueblos originarios, que también es importante. Y el hecho de poder incorporar fuerte esperanza también generaría en esto una mejora a estas localidades, indistintamente a la priorización hacia adelante de otras localidades y otros parajes que están planteando el hecho de tener el servicio. Bueno, y continuamos y en este caso el Intendente de nuestra capital, Jorge Milton Capitanich, que tuvo duros conceptos, duras declaraciones durante la jornada de ayer y durante el lunes por la noche también, respecto de la situación política y económica que vive el país y la provincia del Chaco fundamentalmente, pero en torno a la interna también del justicialismo. Ya vamos a ver eso más adelante. Ahora les contamos que en conferencia de prensa anunció la realización de la Cumbre Global de Liderazgo, que se dará a cabo en el Domo del Centenario desde el sábado 8 de junio, el sábado 8 de junio, perdón, y contará con la presencia de importantes oradores quienes abordarán diferentes temáticas. La idea es hacer que se conozca un poco más la importancia que tiene la Cumbre Global de Liderazgo y no solo la Cumbre Global de Liderazgo, sino también que Resistencia vuelva a ser por segunda vez la sede del norte de una actividad que se realiza en más de 140 países en el mundo, en miles de ciudades en el mundo, y que en este año creemos que va a alcanzar a más de 445.000 personas que van a capacitarse e influirse por medio de la Cumbre en materia de liderazgo, que en esta materia es una de las cumbres más importantes que se desarrolla en nuestro mundo, con el deseo de brindar herramientas y principios para que todos aquellos que entendemos que ejercemos alguna manera de influir o de influencia sobre nuestra sociedad, podamos nutrirnos de estos principios y mejorar para que nuestra influencia sea positiva. Los oradores son oradores muy calificados a nivel internacional, por ejemplo, Greg Kroschel, que es cofundador y pastor de la principal de Life Charge, lo mismo de T.D. Jakes, que es un fundador y pastor principal desde Potter's House, o Simón Sáye, que es autor de libros de mayor venta de New York Times, o Daniel Stinkland, que es una pastora, autora, abogada y defensora, del mismo modo Erwin Macanus, que es autor, futurista, fundador de Mosaiconos Ángeles, Stray Masiliwa, que es fundador y presidente de Econet Group, filántropo también, John Maxwell, que es experto en liderazgo, autor de libros de mayor venta, Coach, y también Carla Harris, que es vicepresidenta, directora general y asesora principal de clientes de Morgan Stanley. La cumbre se realiza el día 8 de junio, aquí en la instalación del Domo Centenario, y es abierta a todos los que quieran pasar una jornada distinta y que quieran, como dije recién, adquirir algunos principios que vienen directamente de personas que sobresalen en el área en el que ellos son expertos, y van a compartir principios de su propio éxito de liderazgo. Básicamente es un programa, como que se hacen operativos de salud, que se van a las zonas más inhóspitas, a las que tienen menor accesibilidad. Sí, es muy bueno el trabajo en equipo, porque por ahí veo alguna patología, yo ya le mando al ecuorefista, entonces el paciente ya va con un diagnóstico en un centro de madrugos de GIA. Súper felices están las pacientes cuando nosotros nos trasladamos en vez de trasladarse ellos. A mí por lo menos me dio una visión mucho más humanitaria, o ponerme más en el lugar de esas personas que vienen desde tan lejos, y por ahí facilitarle un montón de cosas. En este momento ayuda, acerca, nos acerca a nosotros, a la sociedad. En Resistencia, logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar. De día, de noche, en familia, con amigos. Así construimos una ciudad de encuentros. Somos un equipo trabajando junto a vos, municipio de Resistencia. Bueno, y a propósito de la emergencia hídrica que atravesó la provincia del Chaco, el primer mandatario provincial estuvo en el interior, más precisamente en General Pinedo, entregando créditos con beneficios especiales para productores afectados por esta emergencia. Se trata de una operatoria conjunta entre el Gobierno y el Consejo Federal de Inversión, SFI, para recuperar la actividad económica y productiva en la provincia del Chaco. El hecho de que este sistema que tenemos con el CFI, del cual son créditos hasta 100.000 pesos, 48 meses para devolver un año de gracia, 0% y 3 tipos de crédito no hay en el mercado financiero, es una gestión que llevamos adelante y que hoy ya es la tercera entrega de los mismos, de un programa que iniciamos en Sarspeña cuando hubo ese problema, con alrededor de, creo que fue 10 o 12 millones de pesos en ese momento, hoy ya llevamos más de 30 millones de pesos entregados en crédito de hasta 100.000 pesos. Y es parte de todo un programa mucho más grande que es la recuperación de lo que yo digo, este Chaco, que hemos sufrido estas inundaciones tan grandes, y hoy tenemos que recuperarlo, tenemos que empezar de nuevo para muchos en todos los aspectos, desde el rol del Estado con la infraestructura, camino, canales, las rutas, los puentes, la situación de desastre que quedaron en muchas zonas y también la economía que es lo más importante para que la gente tenga trabajo y pueda volver a comenzar en algunos casos y en otros casos poder continuar y bueno, algunos que están un poquito mejor. Y en ese marco pusimos esta medida y una serie de otras medidas que tienen que ver con lo impositivo, que tienen que ver con lo financiero, también en el CFI tenemos estos créditos que son hasta 4 millones de pesos, de 184 millones de pesos, con una tasa del 14%, requieren sí algún nivel de garantía porque necesariamente son proyectos ya más que importantes, pero son muy buenos, son a 5 años de plazo. Banco del Chaco puso una serie de otros créditos y vamos a estar anunciando el viernes, si Dios quiere, créditos para el sector del comercio, en la industria y los servicios y también para el sector productivo. Vamos a estar atendiendo también la demanda que tienen las cooperativas rurales como parte de un programa de aportes en ese sentido y, si Dios quiere, dentro de poco ya vamos a estar haciendo efectivo los 200 millones de pesos en ANR, o sea, ANR son asistencias no reintegrables, o sea, subsidios a los productores que las comisiones de emergencia lo han avalado, que son alrededor de 1.300, 1.400 en la provincia. Bueno, y durante estos meses se estuvo debatiendo si se declara la emergencia del transporte público de pasajeros en lo que hace a resistencia. Esto va en contra de lo que impulsa el intendente de nuestra capital. El consejo tenía previsto tratar ayer, finalmente pasó a comisión, los concejales se lamentaron por esto, pero el intendente salió con los tapones de punta. Decíamos que estaba enojado en distintos aspectos el intendente de nuestra capital, Jorge Milton Capitanich, que dijo que el cuerpo legislativo defiende los intereses de los empresarios. Dijo también que él siempre va a estar a favor de los usuarios y no de las empresas. Esto decía el intendente. A mí me parece que no es la mejor vía. El transporte público de pasajeros fue debatido ampliamente en el ámbito del municipio de la ciudad de resistencia durante el año 2016. En consecuencia, hubo consenso para establecer una prórroga y en virtud de, o sea, la declaración de la emergencia y una prórroga para poner claramente un esquema de que esa prórroga tenía también estipulado un sistema de licitación pública con la extinción del plazo al 30 de junio del año 2019. Nosotros hicimos un estudio muy particular y muy minucioso y pormenorizado con la participación de todas las comisiones de vicinales a través de una audiencia pública para la redefinición de la traza y los recorridos. De manera que con asesoramiento de expertos también pudimos recopilar la experiencia de carácter nacional en el sistema de transporte público de pasajeros. Entonces, ¿cuáles son las exigencias que nosotros planteamos? Primero que nosotros en la ciudad de resistencia tenemos 5 empresas que atienden 6 recorridos y que obviamente, que tienen, mejor dicho, 5 empresas, 6 líneas con 13 recorridos, que tienen 133 unidades y que planteamos un cronograma de renovación parcial de las unidades. Obviamente las exigencias que nosotros nos planteamos en el PIGO es, primero para determinado tipo de zona, sur y norte, un sistema de centros de transferencia de cargas de pasajeros con el objeto de garantizar un mecanismo que permita mejorar la accesibilidad y la frecuencia en zonas de mayor distancia relativa. En algunos lugares ya hay 20 o 25 cuadras para tomar una línea. Entonces dijimos, vamos a acercar eso y vamos a poner una planta de transferencia para tener un sistema de boleto único. Eso permite acercar a la gente al servicio de transporte público de pasajeros. Segundo, planteamos la exigencia de cumplir con las normas respecto al tema de discapacidad. Tercero, que se renueven integralmente las unidades. Antes del inicio del proceso. O sea, antes de la prestación del primero de julio, las unidades en realidad tendrían que haber estado totalmente renovadas. Cuarto, efectivamente 120 nuevas garitas con medios electrónicos y un sistema de garita inteligente con el objeto de mejorar sustancialmente los niveles de frecuencia para que el pasajero esté mejor informado. Eso más toda una serie de exigencias que también nosotros estamos planteando por qué no utilizar biodiesel con... ¿Dan los plazos? Bueno, bueno, está bien. ¿Qué pasó? Nosotros enviamos los pliegos y absolutamente hemos invitado siempre a la participación del Consejo Municipal y se difirió todo el tiempo. Y entonces lo hicieron justamente el proceso para hacer esto, para que el sistema de transporte público de pasajeros esté en las peores condiciones. Yo he remitido a todas las comisiones vecinales las distintas opciones que tengo. Una de las opciones está de quedarse sin transporte público de pasajeros al 30 de junio, en tanto y en cuanto no estoy dispuesto tampoco a seguir prorrogando concesiones en forma indefinida. ¿Si el Consejo Municipal aprueba esta emergencia o te la va a vetar? Bueno, mire, yo lo voy a vetar y aparte lo que voy a vetar es que voy a también poner en evidencia que el Consejo Municipal la verdad que lo que no quiere es un cambio en el transporte público de pasajeros, quiere seguir con los mismos operadores en donde las quejas de los usuarios es muy significativa. Yo digo, no es homogénea las críticas a las distintas líneas, pero no cabe la menor duda que hay un servicio público de pasajeros que está cuestionado por los usuarios en la ciudad de resistencia. Bueno, y el intendente de nuestra capital, Jorge Milton Capitanit, también salió al cruce de las declaraciones del gobernador de la provincia respecto del pavimento que se ejecuta en la ciudad de resistencia. Recordemos que hubo inauguraciones el pasado fin de semana y también en distintos spots televisivos y algunas publicidades, el gobierno de la provincia se adjudica pavimento ejecutado en nuestra capital. El intendente de resistencia, Jorge Milton Capitanit, dijo que son una fake nukes y explicó cómo se financiaron estas obras de pavimento para la ciudad de resistencia. Bueno, es una noticia, es el sistema de fake news, o sea, noticia falsa, por una razón muy sencilla. Primero, nosotros tenemos un convenio de 18 cuadras de pavimento ahora en ejecución con vialidad provincial que lo paga el municipio. Ocho más que se extienden en temas de ejecución que lo vamos a poner dentro de la compensación de deuda y crédito que nos quedó un saldo a favor del municipio de la ciudad de resistencia. Primero, eso está cubierto con un sistema de compensación. A su vez, efectivamente, lo que tiene el municipio de la ciudad de resistencia es que las anteriores cuadras con vialidad provincial se firmaron con un convenio. Primero, para compensar lo que significó eliminar de la Corporación Andina de Fomento los 40 millones de dólares que eran destinados para la construcción de pavimento urbano en la ciudad. Pero a su vez, el municipio de la ciudad de resistencia tiene en instancias ganadas un juicio millonario a favor de sus arcas, que nosotros le pedimos claramente que no nos compense monetariamente, que nos compense con obras. De manera que eso, en inminente fallo judicial del Supremo Tribunal de Justicia, forma parte de una acreencia por parte del municipio de la ciudad de resistencia. Y a su vez, el municipio de la ciudad de resistencia nos han quitado 250,6 millones de dólares en 4 años, que van desde el no reintegro en valor presente del 15% de coparticipación, que lo teníamos con el decreto 2635 del 30 de noviembre de Cristina Fernández de Kirchner y el 1,9% de la AFIP. Segundo, nosotros nos quitaron el Fondo Federal Solidario, que este año se presume una proyección de 272 millones de pesos. En tercer lugar, nos quitaron los aportes de la Corporación Andina de Fomento por 40 millones de dólares, multiplique. Aparte de todo eso, nos quitaron efectivamente las obras que teníamos, Alberti, San Martín, Juana Surduy, Juan Manuel de Rosas, etc. Entonces, aparte de todo eso, vamos a contar todo lo que nosotros hicimos con financiamiento del gobierno de la provincia de Chaco. La verdad es que nosotros, porque obviamente puede tener información incompleta, esta es la verdad, digamos. Es falsa. A ver, es una información que no es verdad y que es incompleta. Primero y principal, si nosotros tenemos que computar las obras más importantes de pavimento urbano que se hizo en la Ciudad de Resistencia, todas obviamente son adjudicadas a nuestra gestión. Del mismo modo que son todas las obras nuestras las que efectivamente, tomando financiamiento BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, acuerdos bilaterales con el Estado Nacional, que hicimos en toda la provincia del Chaco durante nuestra gestión y a su vez también lo hicimos en el ámbito de la Ciudad de Resistencia. Fíjense que si uno toma autovías, etc. y colectoras, tenemos cerca de 570 cuadras de pavimento urbano fácilmente. Ahora, lo que no queda la menor duda tampoco es que como intendente y como gobernador de la provincia, prácticamente el tercio del pavimento de resistencia es obviamente, es una obra que hicimos nosotros. Es difícil invertir en tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Construimos y remodelamos hospitales y centros de salud que brindan atención a niños y adultos en toda la provincia. Juntos podemos hacer más. Chaco, Gobierno del Pueblo ¡Qué golazo en el ángulo! ¿Qué decís? ¡Se fue afuera! No, qué golazo que tenés una cuenta para ahorrar, digo yo. Ah, el golazo de la cuenta. Para todo el país, tu primer ahorro. Con tasas a prueba de inflación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y en otro de los tramos de la entrevista que le hacían ayer al intendente de nuestra capital, Jorge Milton Capitanich, también se refería a la situación política electoral en la provincia del Chaco. También en este aspecto no dudó en tirar palos hacia todos los sectores y fundamentalmente hacia los sectores que van encabezados por el gobernador de la provincia, Domingo Pepo. Dijo que están terminados los tiempos para buscar la unidad en el PJ. Algo absolutamente llamativo porque recordemos que todavía están las instancias de consenso pero él aparentemente iría por otra vía, aunque no se lanzó todavía como candidato a gobernador. Capitanich, ¿qué ha sido en referencia a los intendentes que estuvieron claramente identificados con Capitanich como gobernador y hoy piden la reelección de Domingo Pepo cuando Capitanich deja la puerta abierta de la posible candidatura a gobernador? Me parece muy bien que hagan ellos lo que consideren necesario hacer. Yo no tengo ningún inconveniente, no me voy a pelear con ellos. Simplemente tienen que saber que nosotros tenemos muchos candidatos en todos los municipios y obviamente vamos a respaldar a candidatos alternativos y que obviamente nosotros vamos a competir. ¿Cuál competir? Lo digo, vamos a competir con los candidatos y yo voy a tomar la decisión en el transcurso de esta semana y vamos a enviar un mensaje muy claro. ¿Cree que es su decisión, esto de tomar la decisión? Si va a competir o no, ¿puede llegar a cambiar la opinión de alguno de estos intendentes? No sé, pero la verdad es que yo respeto a todos los intendentes, respeto al gobernador, respeto a todos los que se van a presentar porque uno no puede invalidar la opinión de nadie. O sea que yo estoy absolutamente de acuerdo con que en una contienda electoral existan postulantes y cada uno tiene que efectuar un programa de gobierno y si la ciudadanía lo apoya, bienvenido sea. Así es la democracia y eso nos tenemos que acostumbrar nosotros. ¿Handar unidad en este momento dentro del PJ es imposible? Yo creo que está agotado el plazo y la instancia y eso está muy bien y yo no critico a nadie, simplemente digo, está agotado el plazo y la instancia y a su vez las condiciones objetivas de unidad. Ahora, lo que yo digo es, me parece que eso es muy bueno, la democracia chaqueña se nutre claramente a través de la pluralidad y la participación de postulantes, la competencia electoral consiste en tener mejor capacidad para expresar un plan de gobierno hacia el futuro, no se gana con aparato publicitario, distribución de bolsas de mercadería y maximizando datos que no existen. La realidad es mucho más dura de lo que se pretende exponer, pero lo que me queda claro es que la gente tiene dos cosas para valorar. Primero, memoria por lo que hicimos, segundo, visión por lo que hay que hacer. Y eso significa una combinación óptima de experiencia de gobierno y de gestión, honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Tercero, definitivamente una visión estratégica de lo que hay que hacer en esta instancia. Bueno, y se lanzó ayer el programa Mi Mascota, también esto depende del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, quien conjuntamente con las fundaciones Ciudad Justa y de Desarrollo Barrial llevarán adelante este programa. Comenzará este domingo 9 de junio de 10 a 18 en Frondisi 2100 en Villa El Dorado. La verdad que para nosotros es muy importante continuar trabajando con distintas iniciativas que nacen de nuestra comunidad, porque como siempre decimos, nuestras instituciones y nuestros vecinos tienen una gran voluntad de hacer cosas por nuestros barrios, por nuestra población. Y nosotros desde el Consejo Municipal decidimos acompañar, dar forma, propiciar e impulsar cada una de estas iniciativas como lo hacemos habitualmente y como pretendemos también que sea una marca desde la Intendencia de la Municipalidad de Resistencia en el Futuro, que trabaje articuladamente con cada institución, que trabaje articuladamente con cada una de las comunidades barriales a partir de iniciativas que surgen de las mismas instituciones de nuestra comunidad. En este caso hoy estamos presentes aquí en el Salón Marta Coleman del Consejo Municipal, junto a la Fundación Ciudad Justa, junto a la Fundación Desarrollo Barrial y junto al presidente del Club Libertad de la Zona Sur de la Ciudad de Resistencia, con los cuales vamos a poner en marcha un nuevo programa que se llama Mi Mascota. En este caso vamos a atender a nuestra población de mascotas de la Ciudad de Resistencia con una actividad que nos parece bastante buena para que de alguna manera apostemos no únicamente a lo estético, sino también a la salubridad. Los días lunes y jueves de 16 a 18 se pueden inscribir para hacer el taller de corte estética de las mascotas. Bueno, vamos a estar recorriendo distintos barrios de la Zona Sur. Comenzamos por Villa El Dorado, estaremos en Villa Palermo, Villa Palermo 2, Villa Facundo, Villa Don Andrés, Villa Libertad, Barrio Viraldes, el Ítalo Argentino, donde vamos a culminar con un evento que va a tener que ver con un desfile de mascotas. Y bueno, la idea es que la comunidad en ese momento disfrute de su mascota, que van a estar preparados estéticamente para esa presentación. Y la Fundación básicamente tiene un desarrollo en la Zona Sur, trabaja otras temáticas en lo deportivo, en lo social, en lo cultural, pero vemos con agrado justamente poder acompañar esta gran iniciativa que en una primera etapa trabaja sobre el área sur, sobre dos circuitos densamente poblados, que es el 13A, 13B, y naturalmente después va a poder trabajar en otras áreas de la ciudad. Bueno, y ahora sí vamos a ver qué nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital, la provincia del Chaco y todo el NEA. Lo hacemos como lo hacemos a diario, con el servicio que nos brinda Info Clima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y llegamos al miércoles con similares condiciones en materia del tiempo a las de ayer, porque el viento continúa soplando del sector norte, lo que va a estar originando un ambiente húmedo en la franja central y parte norte del territorio nacional. Además, las temperaturas por la tarde se van a elevar solo un poco, así que va a estar verdaderamente hermoso. En el norte del litoral permanece libre de lluvias. Otro día con buen tiempo el cielo permanecerá de parcialmente nublado a despejado, con temperaturas por la tarde que van a estar viajando entre los 27 y los 28 grados. Bien, y ahora te invito aquí, entres en nuestro portal, en la web infoclima.com. Bueno, y así llegamos al final de CN7 Contenido de Noticias. Nos reencontramos mañana a las 13 en la señal 19 del canal local GIGARRED. También ustedes nos pueden seguir por YouTube, buscándonos como CN7 Contenido de Noticias, o en nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar. En nuestra página ustedes pueden seguir toda la actualidad, todo lo que ocurre en nuestra provincia, el país y el mundo al instante. Nos despedimos, buen miércoles para todos, nos reencontramos mañana.